Gente, bienvenidos a San Bartolo Esto es espectacular Yo les quería contar que hay dos entradas Una principal y otra alternativa que te lleva Más rápido a las playas Pero miren lo que pasó Vamos otra vez a ir por la puerta principal Miren lo que es esto por favor ¿Estamos preparados? Esta focota es San Bartolo Gente, nuevo día en San Bartolo Y hoy vamos a hacer algo que muy pocos saben que se puede hacer acá Y eso es buceo Se puede hacer buceo, se puede hacer el curso Se puede hacer inmersiones que están bien chéveres Pero antes de esta inmersión Necesito un cafecito porque es muy temprano en la mañana Ustedes saben que el buceo empieza temprano en general Así que vamos a tomar un cafecito en el mercado de San Bartolo Y después ya nos vamos al bar Este cequito de plátano es un espectáculo Buenísimo Invito a todas las personas que puedan disfrutar los jugos helados al tiempo Café, sándwich, queques, postres, pasteles, empanadas y tortas a pedidos La juguería de luz en el mercado de San Bartolo Con mi cafecito en mano Llegamos a la escuela de buceo San Bartolo Divers Lo que les había dicho No todos saben que en San Bartolo se puede bucear Se puede hacer el curso ¿Qué tal José? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien ¿Todo bien? Buenísimo ¿Hace cuánto que estás con la escuela? Abrimos en el 2015 ¿2015? Ya cuatro años, casi cinco años Sí, vamos a cumplir cinco años ahora en verano Hoy día vamos a ir a bucear en Bajadores Sí Acá en Santa María Nosotros normalmente vamos a Pupusana Y ahí se puede hacer el curso de Open Water, el buceo de bautismo Todo, todo, todo Los discover, el Open Water Podemos hacer varias de las inmersiones, el curso Advance Muy bien El curso Rescue también lo hacemos ahí Bueno, muy bien, entonces nos preparamos, nos cambiamos y nos vamos al agua Ya tenemos los tanques listos, los pesos, para poder hundirnos Seguramente muchos se preguntan si el agua acá en el Sur Chico no será muy fría De hecho que es fría, les aseguro que con este Wetsuit 7mm estoy pasando un calor En el agua lo vas a agradecer No, de todas maneras, este va a ser mi mejor amigo Con esta mano, con los dedos vamos a agarrar la máscara y con esta parte la mano el regulador Con la otra mano vamos a agarrar el cinturón Ajá Con los plomos Y vamos a dar un paso largo Gente, acabamos de salir del buceo Fue lindo, la visibilidad un poquito complicada Pero pudimos ver al objetivo que era el frogfish Yo antes no quise decir nada porque cuando digo después no lo veo Vimos unas estrellas de mar así grandes, gigantes también, había erizos Una raya Ah, sí Siempre bucear es algo lindo, sumergirse, quedarse en el agua Entrás en un estadio de meditación donde no pensás en otra cosa que disfrutar ese momento y es espectacular Y lo bueno de estar acá en San Bartolo es que esta escuela te da la posibilidad de que si tenés un viaje programado No sé, a aguas más cálidas, quizás más coloridas, ya podés hacer el curso y te vas con tu carnet Y ya vas a poder bajar con otra experiencia, vas a poder bajar, descenderse dice Más profundo, José, Carlos, por los tres como los teletubbies, eh Te voy a dejar las redes sociales, te voy a dejar el teléfono de contacto de José para que nos llamen Y puedan venir acá a San Bartolo de Ivers a hacer su Open Water o Advance, si bien que ya tiene el Open Water, le goceo Vamos a ir a visitar a mi amigo Diego, gran surfista que vino de Argentina hace muchos años Y es un gran profesor también, da clase para chicos y para gente de diferentes niveles ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por lo general trabajo con niños, pero hay personas grandes como la madre de los niños que entreno por ejemplo Ah, mirá Que tengo un grupito ahí, que entramos con ellas también, te mejoro, te ayudo a agarrar mejores olas San Bartolo es una maquinita, siempre hay olas, todos los días Bueno, ¿vamos al agua? Entramos, dale, tomamos un matecito y vamos Dale de una Gracias gente, el agua Si viniste a San Bartolo, y no te clavaste y me hizo, no viniste a San Bartolo Una horita de surfing, un poco de deporte y ahora lo mejor, el desayuno El desayuno consiste en un buen vaso de jugo surtido, todas las frutas que tenemos, multifruta Y desayuno con huevos revueltos, tostadas y además un buen café orgánico que tenemos de Tingo María Eso Te voy a poner las filas, papá Espectacular, gracias Espera acá, espera Gracias, mirá Está calentito el pan Gente, miren lo que es esto, por favor No lo había probado nunca Un azaí bowl Bien bonito Unos berries congelados, el azaí Fresa, plátano, kiwi, mango, granola, papaya Un combo para que después de surfear, te vayas al trabajo bien Si te gustan los fierros, si te gustan las motos, San Bartolo es el distrito perfecto Porque acá hay circuitos para hacer motocross, hay una loma donde se hace muchísimo enduro Por eso llegamos acá, a este circuito donde se puede entrenar, se puede practicar Y vamos a hablar con el especialista y el dueño del lugar Cuéntame el nombre del circuito San Bartolo MX Y si a una persona de repente le gusta la moto, le interesa y dice, bueno, quiero correr, voy a San Bartolo Voy a venir a San Bartolo, puedo buscarlo en San Bartolo MX, en el Facebook también, puedo cansarlo ¿Te parece? Me equipo y me doy una vueltita ¿Qué opinas? Bueno gente, me voy a equipar nomás Ahí está Todos los guantecitos, estamos preparados para ir a correr motocross ¿La única cancha pública del país? La única, si quien quiera puede venir a practicarla Claro, no tenés que ser socio, no tenés que pagar una membresía carísima En un deporte muy elitista Ah, así es ¿Por 5 soles una pelota? Persona que todavía no juega golf, tiene que tomar clases ¿Y en la clase cuántas salen? La hora, 50 soles Palos, pelotas Me han contado que acá también es un club, uno de grandes campeones Acá funciona la academia El proyecto de golf para todos, que lo implementó la Federación Colón de Golf de 2012 ¿Iniciás un poquito? Claro, claro ¿Para qué me voy a preparar? No sé cualquier cosa Acá es como que sos el 9 Tenés que meter la pelota dentro del arco, dentro del hoyo Acá tenés que ponerte goleador Así que me pongo la de Pablo Guerrero y arrancamos Cuando la gente diga ¿Pero por qué voy a pagar 50 soles por la clase? Por eso Porque vas a tirar 70 pelotas, no vas a meter ni una y te va a decir Pon el dedo meñique acá, levanta el hombro, coger acá Y la metes ¿Cuántos años tienes? 6 años ¿Hace cuánto empezaste con el golf? 4 meses ¿4 meses por ahí? Sí ¿Y te gusta? ¿Te animás a pegarle? Nosotros mostramos a la gente ¿Sí? Gente, 12 y media de mi día, llegó la hora de hacer un almuercito Vamos a dar dos opciones de cevichería La primera es una cevichería tradicional de San Bartolo que se llama Rocío Y después vamos a probar otra que es más nueva pero es mi favorita Así que arrancamos con Rocío Vamos a ver, el día está especial para un ceviche porque con este sol no hay otra comida que me entre en la cabeza Choritos a la chalaca, 12 unidades, 20 soles, está muy bien, ¿no? Pulpo al olivo, 35, más carito Chichetas a la parmesana, 8 unidades, 30 soles Ceviche de lenguado, ¿cuánto está? 38 48 Pero es lenguado Ceviche de perico, 30 Mixto, lo vamos a hacer, 35 soles Ahí pedimos un cevichito, lo probamos y les contamos Un buen golfista necesita una buena limonada A ver, bueno, a ver Ceviche mixto, con perico, con rocío Obviamente hay pescados mejores que otros para el ceviche Pero el que tiene buena mano, te lo haces con cualquier pescado Ceviche ¿Con cancha o sin cancha? Con cancha obligatoriamente, con juguito Cucharón Recoge la respectiva cancha Lo mojas un poquito Chapa tu pescado Y para adentro Bueno, a mi que me gusta meterme donde no me importa Vamos a entrar a la cocina de rocío Hola chicas ¿Qué tal? Me gané Si o no, que la comida perona es la mas rica del mundo Esto es una invitación de la casa especial Detecto Querés dejar de grabar y comer, no? ¿Pinchón? No Y ahora, si, nos vamos a nuestro segundo almuerzo ¡Entonces! Hemos llegado a Twin Finn Una cevichería que tiene tan solo un año Por eso, quizás no la conozcan si han venido a San Bartolo Yo les tiro este gatito La cevichería es muy buena, se come muy bien Y además, si están buscando alojamiento Tienes unos cuartos bien chéveres arriba Así que esta es la opción de alojarse O de venir a comer Esos lugares que te sentís colocadas Entonces, por ejemplo, te sacan las zapatillas Ceviche apaltado Arroco maricos Y cucharitas de maricos a la chalaca Preparate Te quiero presentar al cocinero de Twin Finn Exacto, te quería saludar, buenazo todo Me encantó Sigan así chicos Nos vemos la próxima Bueno gente, estoy con Zion Borrelli ¿Cuántos años tenés, Zion? Yo, catorce años Catorce años nada más El hombre ya la rompe surfeando La rompe con el Carver Y me va a dar unas clases Me va a dar un poquito de instrucciones Acá en el skatepark de San Bartolo ¿Saben cuéntame en qué se parecen el surf Y el skate y el Carver? Creo que es más parecido todavía Sí, en realidad el Carver es mucho más parecido a la tabla que el skate Ya que las ruedas se mueven más Y el track Y nada, eso hace que se parezca más a una tabla Claro Y vos, para prepararte para entrar al agua También te preparás afuera en el skatepark Claramente Sí Ando un rato en skate Y después me meto al agua Vos ya con catorce años estás dando clases, ¿no? Sí, doy clases de lo que sería Carver y después vamos al agua Bueno, nos encontramos acá en lo que sería la playa de San Bartolo Sí Montamos un rato skate para calentar y para practicar las maniobras Y después vamos al agua una hora o una hora y media El hombre la rompe y sabe explicar bien, además así que es un gran profe Escríbanle a su cuenta de Instagram, ¿cómo es? Zion Borrelli Zion Borrelli Y tu cuenta de mail es? ZionBorrelli Arroba gmail.com Ahí está, lo pueden contactar, escríbanle que el hombre es un crack Y bueno, ¿vamos a practicar un poquito? Dale Vamos todos Para cerrar el día perfecto, nos hemos ido al famoso pesadero de San Bartolo En donde lo que se encuentra es un agujero en la piedra y cuando entran las olas se psssss y bufa Pero además hay un sunset realmente hermoso y acá lo vamos a disfrutar Hemos hecho skate, surf, buceo, golf, un montón de cosas y eso obviamente nos da un poquito de hambre La mejor manera de cerrar este video es en un clásico de San Bartolo, esto es la Milonga del Santito Acá se comen empanadas, pizzas, carne milanesas, realmente la comida está muy buena y además los sábados ya escuchan de fondo Hay un cena show que está muy pero muy bueno así que no se lo pierdan si vienen a San Bartolo Tienen que venir a probar la Milonga al Santito Lo lindo de la Milonga es esta mezcla surfista musical que tiene con las tablas, Tito es un gran surfista Conocido acá en San Bartolo y además tiene una relación con la música muy especial Esta pizza del inventotito es pizza de amarillo así con esta masita a la piedra ¿Bien? Jaja ¿Bien? ¿Bien? No de la militaría ¿Bien? 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 ¿ ¿Bien? ¿Bien? ¡Gracias!